¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, dice! Eras como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Así ni ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Cualquiera mata pero no libera Sigo muriendo prisionero Mariposa traicionera Tu nuestro lleno intento Mariposa no regreso Mariposa de amor, mariposa de amor Ya no regreso con ti Mariposa de amor, mariposa de amor Ya nunca más junto a ti Vuelta amor, vuela dolor No regreses a hablar Llámete de florento Seguro siendo los vistos Llámete cerca del sol Para que sientas lo que soy Ay mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Y de estos senos me están alcanza Ay, mujer, qué fácil eres Abras tus alitas, muslos, el colore Donde se posan tus amores Mariposa traicioné Y con los lujos en el tiempo Mariposa no regresa Ay, mariposa de amor, mariposa de amor Ya no regreso con ti Ay, mariposa de amor, mariposa de amor Ya nunca más llego a ti Buena amor, buena dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un día Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay ¡Gracias!